sobre los ajustes posteriores en el CIRE. Y la primera pregunta que me hacen, ¿no? José Luis, para realizar ajustes posteriores en el CIRE, ¿tengo que crear un archivo TXT obligatoriamente? Y la respuesta es sí. Obligatoriamente, para que tú corrijas alguna anotación que hayas efectuado mal en el CIRE, tienes que crear un archivo TXT de acuerdo a las estructuras definidas por la SUNAT. En ese sentido, hoy día vamos a explicar cuáles son estas condiciones particulares para el tema de ajustes en el registro de ventas y también una mención al registro de compras y sobre todo también, ¿cómo es el archivo TXT? ¿Qué extensión debe tener y por dónde lo debería cargar? Bien, lo primero a ello es mencionar justamente de que vamos a iniciar con el proceso de ventas. En el proceso de ventas, estimados amigos, ya la mayoría de ustedes debe recordar de que SUNAT me brinda una propuesta de ventas. Yo tengo que validarla. Producto de la validación, yo puedo complementar comprobantes o podría reemplazar la propuesta de ventas si es que me encuentro debidamente con las condiciones justificantes. Bien, una vez que yo genero mi registro de ventas, allí en posterior es donde yo puedo detectar tal vez de que se me pasó algo en el registro de ventas. Tal vez me olvidé de anotar un comprobante, tal vez anoté un comprobante con datos equivocados, entre otros aspectos. Allí es donde nace el tema de ajustes posteriores. Y para el registro de ventas e ingresos hay dos archivos, hay dos estructuras para ajustes posteriores. Tenemos el anexo número 4, que es la estructura que me permite efectuar ajustes de algo que yo anoté en el propio CIRE. Y tengo el anexo número 5, que es la estructura que me permite hacer ajustes de algo que yo anoté en el PL o en el portal. José Luis, ¿y aquí qué tiene que ver el PL y el portal? Tiene mucho que ver, porque recuerden, estimados amigos, que muchos de los que hoy en día ya están utilizando el CIRE, antes del CIRE han estado utilizando el PL. Entonces, ¿qué sucede si es que hoy en día que estoy utilizando el CIRE, detecto de que en mi PL de ventas del año pasado cometí un error? El PL ya no lo puedo volver a utilizar. Los errores ahora se corrigen exclusivamente con el CIRE. Y para esa situación particular ya se utiliza el anexo número 4. Hoy día vamos a trabajar con el anexo, perdón, con el anexo número 5 para el PL. Hoy día vamos a trabajar con el anexo 4 particularmente. Entonces, dado esta introducción, este marco que vamos a colocarlo como inicio, lo primero que yo les quiero explicar es el tema de una palabra que ustedes, para el tema de ajustes posteriores, se tienen que familiarizar muchísimo. Es decir, este término ustedes ya lo tienen que saber de memoria. Cada vez que tú hables de ajustes posteriores, lo que a ti se te tiene que venir a la mente es el famoso CAR. Es el código de anotación de registro. Es el CAR. Ahora, el CAR es una construcción de determinados valores. Y el CAR lo genera la SUNAT por cada comprobante de venta y cada comprobante de compra que tú hayas considerado en tus registros electrónicos. ¿Bien? ¿De qué está constituido el CAR, José Luis? Acá lo vamos a colocar muy rápidamente. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a consignar aquí de que el CAR está constituido por el RUC del emisor del documento, que son 11 dígitos. ¿Bien? Está constituido por el tipo de documento, que son 2 dígitos. Está constituido por la serie del documento, que son 4 dígitos. Y está constituido por el número de documento, que son 10 dígitos. Ojo, no me vayan allí a comentar de que, no, José Luis, te estás equivocando. El número de documento máximo son 8 dígitos. Recuerda de que eso es para el caso de una factura o una boleta. Pero para el CAR está definido como máximo a 10 dígitos. Entonces, hasta este punto, estimado amigo, yo ya quiero de que tú tengas de memoria la creación del CAR. El CAR está constituido por el RUC del emisor del documento, por el tipo de documento, por la serie del documento y por el número del documento. Perfecto. Ahora, vamos a hacer una pequeña simulación. Vamos a tener aquí registro de ventas. ¿Bien? En el registro de ventas, ¿Bien? Voy a colocar aquí lo siguiente. RUC del emisor. Aquí voy a colocar este RUC. Este es el RUC del vendedor. Mi RUC, porque es mi registro de ventas. Y voy a consignar un comprobante a manera hipotética. ¿Bien? Mi comprobante, ¿Bien? Mi comprobante es tipo de comprobante 0-1, que es factura. ¿Bien? Tipo de comprobante 0-1. Tiene la serie F-0-0-1 y es mi factura número 500. Luego de ello, tengo otros valores, como por ejemplo, mi base imponible, mi GB y mi importe total. Ojo, esto de aquí es una pequeña simulación de lo que fuese un comprobante de venta, una factura que yo he emitido. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el registro de compras. En el registro de compras voy a colocar aquí RUC del emisor. Pregunta, en un registro de compras, en una factura de compra, ¿Quién emite el comprobante de pago? ¿Lo emitimos nosotros o lo emite el proveedor? ¿Quién me podría comentar eso? En un registro de compras, ¿Quién emite el comprobante? Exacto, Sonia. El proveedor. En ese sentido, aquí yo voy a colocar un RUC hipotético. ¿Bien? Ahí está. Ese es el RUC de mi proveedor. Y voy a colocar también hipotéticamente una factura de compra. Va a ser tipo de comprobante 01, va a ser la serie FA01, y va a ser el número de factura 100. Luego, también ahí directamente voy a tener otros campos definitivamente, y voy a tener en el registro de compras, recuerden de que mucho depende del destino de las adquisiciones. Hay destinos 100% grabados, grabados y no grabados, y no afectados hasta el IGB. Para mi ejemplo sencillo, simplemente va a ser una factura grabada destinada a operaciones 100% grabadas. 100 soles de base, 18 soles de IGB, importe total 118. Perfecto. Hasta aquí, estimados amigos, yo estoy haciendo una simulación de un comprobante de venta y un comprobante de compra, con datos sumamente básicos para que cada uno de nosotros lo entienda. Entonces, aquí básicamente la pregunta sería, José Luis, ¿cuál es el CAR que SUNAT genera para esta factura de venta? Y José Luis, ¿cuál es el CAR que la SUNAT genera para esta factura de compra? Y lo voy a consignar aquí. El CAR SUNAT va a estar definido primero por el RUG del emisor. Perfecto. Este es el RUG del emisor. Seguido del tipo de documento. Este es el tipo de documento. Seguido de la serie del documento. Esta es la serie del documento. Y seguido del número de documento. Este es el número del documento, pero recuerda de que el número debe estar expresado a 10 dígitos y aquí solamente hay 3. Entonces hay que completar 7 ceros adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Yo aquí he separado para que se aprecie la diferencia entre cada uno de los valores, pero el CAR en verdad es todo junto. Así sería el CAR de esta factura de venta. ¿Y cómo sería el CAR de la factura de compras? de la factura de compras vamos a tener aquí el otro dato. Pero verifiquemos aquí si es que tenemos los datos correctos. 0, 1, F, 0, 0, 1. Aquí me había confundido. Si se habrán dado cuenta, lo estoy corrigiendo. Es la factura número 500. Aquí, perdón. 500. Esto de acá era el importe. La vas a imponir. Entonces, nos vamos aquí a compras. En compras también vamos a definir el CAR SUNAT. Primero me pide el número de RUC del emisor del documento, que es mi proveedor, como ustedes bien me han apoyado. Luego viene el tipo de documento, que sería este el tipo de documento. Luego viene la serie del documento. Esta sería la serie del documento. Y luego viene el número de documento, que aquí tenemos el número de documento, pero hay que anticiparle también 7 ceros adicionales para que esto directamente pueda calzar. Aquí está. Acá tenemos los cuatro valores y esto de acá lo voy a unir. Y listo. Ya tenemos, estimados amigos, el CAR para esta factura de venta y el CAR para esta factura de compra. José Luis, pero en una estructura del registro de ventas y compras hay muchas más columnas. Es cierto, hay muchas más columnas, pero para este webinar en particular yo quiero que ustedes se enfoquen solamente en estos cuatro valores. ¿Por qué, estimados amigos? Porque el CAR va a ser la llave que me va a permitir corregir algunas anotaciones que yo he efectuado de manera errada dentro del CIR. Bien, y esto aplica tanto para compras como para ventas. Es por eso de que yo ya me adelanté y les he explicado sobre el CAR de compras también. Bien, entonces hasta aquí ya sabemos de que cada comprobante de pago tiene un CAR. Es como cada persona tiene un DNI, cada comprobante tiene un CAR. Es un identificador único. No pueden existir dos o más comprobantes que tengan el mismo CAR. Son únicos estos códigos. Bien, entonces, habiendo aprendido ello, estimados amigos, vamos a conversar sobre el anexo número 4 que me permite hacer correcciones a anotaciones efectuadas en el CIR de ventas. En ese sentido, lo primero es de que tenemos que conocer el CAR, que ya lo hemos desarrollado en una especie de práctica y en el blog de notas que ustedes han visto. Lo otro es de que para saber qué podemos hacer como ajuste, porque ojo, no es que se pueda hacer todo. Las estructuras y las indicaciones de SUNAT te indica qué puedes y qué no puedes hacer. Por ejemplo, para ajustes en ventas, ¿qué cosa es lo que te dice? Que el procedimiento está en la tabla número 8 del anexo número 1 de la resolución 112-2021 SUNAT y modificatorias. José Luis, ¿por qué siempre mencionas a la base legal? Lo que sucede, estimados amigos, es de que lo que les voy a explicar no es algo de que yo esté inventando o no es algo de que yo quiera que funcione así. Es algo que está diseñado y definido por la propia SUNAT. Yo solamente soy el facilitador que les explico dónde está el procedimiento que hoy día les voy a explicar. Bien, en ese sentido, ¿qué nos indica esta tabla número 8? Nos dice, en caso el contribuyente requiera modificar un comprobante de pago o documento anotado con error, un documento errado, en el CIDE de ventas, debería crear un archivo TXT, que es la estructura del anexo número 4, con lo siguiente, con lo siguiente, la información completa y correcta del comprobante de pago o documento objeto de ajuste. Imagínate, hipotéticamente, imagínate hipotéticamente, de que yo, en mi factura de venta, en mi factura de venta, en el registro de ventas, el monto del comprobante debía ir en la columna monto exonerado, pero yo, por error, lo coloqué en la columna monto inafecto, es decir, el valor me equivoqué de colocarlo en la columna respectiva. Pregunta, si yo quiero corregir eso, ¿solamente deberé enviar el valor en la columna correcta o es que debo enviar toda la fila por completo? La respuesta, debo enviar toda la fila por completo, con todos los datos, como si recién lo estuviese anotando. Ese es lo primero que te indica la tabla número 8. ¿Qué más te indica la tabla número 8? Que el CAR, el CAR, ya hemos aprendido hace unos minutos qué es el CAR, que el CAR del comprobante de pago de venta, debes consignarlo en el campo 41, en la columna 41 de la estructura del anexo número 4. Entonces, hay que consignar todo el comprobante correcto, como debió ser desde el principio, y en la columna 41 debo colocar el CAR original de dicha anotación. Este CAR original, estimados amigos, va a ser el nexo, va a ser la llave que SUNAT va a tomar en cuenta para que haga los ajustes internamente, y se quede como última información lo que tú estás enviando en este archivo. ¿Qué más nos dice? En caso de incorporación de un nuevo comprobante, ¿qué significa eso? En caso de que yo me haya olvidado de anotar una factura en mi registro de ventas, eso es una omisión, el comprobante de pago no anotado, se deberá remitir todos los campos para la generación del CAR. Pregunta, si es que yo en mi registro de ventas de mayo 2024 me olvidé de anotar una factura, pregunta para todos los amigos que estamos aquí, esa factura que yo me olvidé de anotar, ¿tiene o no tiene CAR generado? ¿Tendrá o no tendrá un CAR generado? ¿Qué me comentarían ustedes? Exacto Doris, no tiene exacto Esmeralda, no tiene un CAR generado, es por ello de que la instrucción es de que si es que me he olvidado de anotar un comprobante en dicho periodo para ventas, perfecto, simplemente lleno todos los datos de ese comprobante como si fuese la primera vez que lo estoy por enviar y en la columna 41 no voy a colocar ningún CAR porque simplemente no existe, recién cuando lo mande a SUNAT la SUNAT le va a generar por primera vez el CAR respectivo, bien, considerando lo anteriormente expuesto existen tres escenarios tres escenarios para el tema de ventas, el primer escenario es de que yo haya anotado un comprobante de pago, bien, pero lamentablemente el error que he cometido es en el CAR el error que he cometido es en el CAR ¿qué significa esto estimados amigos? que el error que he cometido es en alguno de estos tres valores una consulta ¿ustedes creen en la práctica porque entiendo de que aquí la gran mayoría de conectados están en el ámbito tributario contable tal vez más contable ¿ustedes creen que se dé el caso de que yo me equivoque en el tipo de documento en la serie del documento o en el número de documento? ¿cuál de estos tres campos o valores creen de que está más susceptible cometer error? ¿o ustedes consideran de que es imposible de que alguien se equivoque en alguno de estos datos? o si es que si consideran de que puede haber errores ¿en cuál de estos datos creen de que mayormente se cometería el error? por ahí me comentan de que algunos se equivocan en el tipo de documento es posible aunque habría que evaluar bien porque si es que yo debo anotar una factura es 0.1 pero si yo coloco 0.3 es boleta se podría dar pero tal vez sería mínimamente la gran mayoría en donde se puede equivocar es en el tema de la serie y del número son los datos que son más sensibles bien en ese sentido estimados amigos yo les hago una pregunta imagínate de que tú has mandado una factura de venta a Sunat con el número 10 es la factura número 10 pero cuando tú ves la factura en tu poder es la factura 100 es decir te faltó un cerito a la derecha error de tipeo en vez de colocar la factura número 100 mandaste la factura número 10 tú en tu mente sabes que esa factura 10 es la factura 100 tú en tu mente sabes eso pero pregunta para Sunat tú enviaste la factura 10 o enviaste la factura 100 que enviaste para Sunat exacto luz exacto Patricia la 10 y pregunta la factura 10 en ventas para ti existe o no existe esa factura existe la factura 10 exacto esmeralda no existe y si no existe cuál es la consecuencia hay o no hay omisión de anotación exacto luz el hecho de que tú te equivoques en el tipo de documento en la serie del documento o en el número de documento es igual a decir de que nunca enviaste esa factura a Sunat entonces justamente ahí es lo que yo les comentaba ustedes en su mente si saben de que esa factura se refería a la factura 100 pero lamentablemente en temas operativos para la Sunat mandaste la 10 y esa factura 10 no existe en tu contabilidad y para Sunat tampoco va a existir por ende se da como que dicho documento no existe entonces hay que tomar eso en consideración de que ese documento para ese periodo en particular no va a tener ningún tipo de validez bien toma eso en consideración de todas maneras entonces volvamos a la diapositiva ya con esta explicación primera situación anotación errada con error en el CAR significa que te equivocaste en el tipo de documento en la serie del documento o en el número del documento perfecto ¿qué tienes que hacer? lo primero tienes que eliminar ese comprobante que no existe ¿cómo haces eso? tienes que colocar toda la fila de ese comprobante de la factura número 10 de la factura número 10 la que está mal y en todos los campos donde tú pusiste importes debes colocar 0.00 es como si estuvieses blanqueando esa factura que nunca debió existir y en el campo 41 columna 41 colocas el CAR del comprobante original con eso de cierta manera se podría decir de que estás eliminando de la base de datos ese documento que verdaderamente no existía para dicho periodo en el CIRE ¿bien? pero ahora ya tienes la situación de que como ese documento nunca lo enviaste me refiero a la factura 100 la correcta es una omisión ¿y cómo regularizas una omisión? insertas una fila nueva con todos los datos correctos incluido el número ya sería la factura número 100 y en la columna 41 no colocas ningún CAR porque recuerda de que ese CAR aún no existe aún no existe recién cuando mandes el archivo de ajustes posteriores SUNAT le genera un CAR esta es la primera situación donde has cometido errores en algún dato del CAR la segunda situación estimados amigos es de que tú hayas cometido errores en la anotación del comprobante pero que no involucran al CAR no involucran al CAR ¿qué significa eso? de que no te equivocaste en ninguno de estos datos te has equivocado en otra cosa te has equivocado en la base imponible te has equivocado en el IGB te has equivocado en no colocar el impuesto a las bolsas plásticas te has equivocado en colocar el monto de una columna en otra columna es decir te pudiste haber equivocado en otras columnas pero no te equivocaste en estos datos no te equivocaste en esta información ¿qué hacer allí? según lo que nos indique el procedimiento hay que consignar la fila de ese comprobante con los datos ya correctos ya tienes que modificar el importe tienes que mover un dato de una columna a otra columna corriges corriges como debió ser desde un primer momento pero allí sí en la columna 41 vas a consignar el CAR original de dicha anotación el CAR original de dicha anotación y SUNAT vas a ver exactamente a qué documento va a afectar y la tercera situación ya consiste en que definitivamente te olvidaste de anotar una factura tú cuando generas tu registro de ventas tenías 100 facturas pero luego cuando revisas bien en mi sistema contable uy había 101 facturas me faltó una facturita bien en ese caso lo regularizas consignando todos los datos de ese comprobante y en la columna 41 no colocas absolutamente ningún dato ninguna información para que directamente puedas enviarlo y la SUNAT ya va a generar el CAR respectivo para que lo tengas allí presente estimado amigo bien entonces una vez de que ya nosotros detectamos en qué escenario estamos porque yo estoy seguro varios de ustedes estarán en el escenario 1 la gran mayoría estará en el escenario 2 y algunos estarán en el escenario número 3 bien José Luis esto de acá me hace acordar al CIRE de ventas equivalente al PLE de ventas comentenme por aquí por favor muy brevemente quienes han trabajado con el PLE registro de ventas ¿alguno de ustedes ha trabajado con el PLE registro de ventas? o todos han trabajado directamente en el CIRE por allí aquellos que han trabajado con ventas en el PLE muchas gracias Esmeralda y muchas gracias Doris ¿cómo se trabajaría eso en el PLE? miren ya les estoy dando un dato para el PLE particularmente si tú estás en la situación número 1 bien ¿qué se hacía en el PLE? en tu archivo que estabas por enviar colocabas toda la fila con los importes en 0 y en la última columna del estado colocabas el estado 9 y luego para que regularices la omisión tienes que colocar la fila correcta y en la última columna colocas el estado 8 es decir en la primera situación primera fila estado 9 segunda fila estado 8 en la segunda situación donde te has equivocado en los importes de más datos simplemente colocas toda la fila correcta y en la última columna colocas el estado 9 de ajuste o corrección y en la tercera situación de anotaciones omitidas colocas toda la fila correcta y en la última columna el estado 8 muchas personas me dicen José Luis el CIR es muy diferente al PLE operativamente es distinto pero la lógica la mecánica es igual y ya se estarán dando cuenta de que en compras es exactamente lo mismo bien entonces aclarado ello estimados amigos vamos a continuar con lo siguiente hay que saber este archivo que vamos a crear de ajustes posteriores en qué periodo se tiene que cargar se carga en el mismo periodo donde cometí el error o se carga en el periodo que esté por generar o se carga en el último generado bien en ese sentido acá te doy un ejemplo si vengo generando el CIR desde el periodo julio 2023 hasta el periodo marzo 2024 y el error que cometí fue en el periodo septiembre 2023 entonces deberé ingresar al CIR y elegir el periodo septiembre 2023 recuerda que cuando tú ingresas al CIR lo primero que te pides año y mes ahí para este ejemplo tú colocarías 2023 en año 09 en mes y allí cargarías el archivo de ajustes posteriores en el nombre del archivo que tú también vayas a crear en ese archivo en ese nombre debe tener como parte del nombre el periodo ¿qué periodo vas a colocar? como tú ves en la imagen de la derecha se colocaría el periodo septiembre 2023 si tú no colocas ese periodo cuando trates de cargar el archivo te va a generar un error y no te va a reconocer directamente dicho archivo ahora vamos a revisar estimados amigos una pequeña plantilla directamente de ajustes posteriores para ventas del anexo número 4 bien en donde aquí por ejemplo tengo este anexo número 4 aquí tengo la estructura que va desde la columna 1 hasta la columna número 41 aquí está la columna 41 y la columna 41 directamente es donde se coloca qué cosa de acuerdo a lo que hemos conversado donde se colocaba el famoso car el famoso car que nosotros ya hemos explicado en este webinar cómo se construye cómo se genera dicho car entonces para materializar lo que ya hemos conversado simplemente aquí te voy a mostrar una pequeña explicación de justamente los tres escenarios que hemos visto en la diapositiva el primer escenario es cuando existe error en el car es decir el primer escenario es cuando me he equivocado en el tipo de documento en el número de documento o en la serie de dicho documento aquí tengo la primera fila que es la fila errada la fila que yo me equivoqué yo aquí lo mandé con el número de factura 1 pero no era la factura 1 era la factura 10 pero ya sabemos de que esta factura 1 no existe en ese sentido estimados amigos vamos a consignar esta factura 1 y ustedes van a ver de que está todos los datos del cliente pero en todos los campos donde va a importes es decir desde la columna número 14 desde la columna 14 hasta la columna número 25 lo vamos a colocar todos estos campos con valor 0.00 incluido el importe total luego de hacer eso ¿qué más tengo que hacer? ¿cuál era el siguiente paso? ¿qué debo hacer en el campo 41? según la diapositiva en el campo 41 deberé consignar el CAR original de dicha anotación y aquí estoy colocando estimados amigos ese CAR original aquí está este es el CAR original esto de aquí que estoy sombreando entonces de esta manera el primer paso ha sido blanquear este comprobante entre comillas eliminar esta factura 1 que nunca debió existir ¿y cuál es lo segundo que debo hacer? de acuerdo a este procedimiento lo segundo es insertar un nuevo registro con todos los datos correctos y en la columna 41 no coloco ningún CAR porque recién SUNAT lo va a generar aquí yo tengo esta segunda fila que es el comprobante pero ya con el número correcto ya es con la factura 10 no es con la factura 1 que inicialmente se estaba enviando ¿bien? entonces aquí coloco todos los datos correctos como debe ser con los importes en las columnas correctas y en la columna 41 nótese de que no hay ningún valor está completamente vacío completamente vacío este es el primer escenario ¿bien? cuando hay error en algún dato del CAR el segundo escenario de acuerdo a lo que también hemos estado conversando es de que te hayas equivocado en el comprobante al anotarlo pero te has equivocado en datos distintos al CAR ¿qué hacer allí? en este caso fíjense de que yo me he equivocado en esta factura número 11 ¿cuál es el error que he cometido? el error que cometí es el siguiente originalmente estimados amigos yo había colocado el monto del comprobante en la columna exonerado así yo lo mandé a SUNAT en la columna exonerado pero este monto no era exonerado era inafecto ¿qué hago? lo elimino de esta columna exonerado y lo pongo en esta columna inafecto listo ya está corregido y en la última columna que es la columna número 41 columna 41 aquí coloco el CAR original de la anotación aquí está el CAR original de la anotación perfecto y luego nos vamos por el último escenario el último escenario ¿se acuerdan? caso para regularizar una omisión significa de que no anoté un comprobante en su momento ¿qué tengo que hacer? simplemente coloco todos los datos del comprobante los datos como si fuese la primera vez que lo anotaran con la fecha correcta con los datos correctos y en la última columna estimados amigos la 41 no coloco absolutamente nada porque es una factura omitida y recién su NAT le va a generar el CAR cuando generemos el archivo una vez que ya tenemos esto de aquí pues directamente sabemos de que vamos a generar un bloc de notas ¿no? en este bloc de notas directamente yo voy a poder consignar aquí toda esta información una vez de que ya tengo este bloc de notas ¿qué cosa es lo que hago? lo guardo para guardarlo yo necesito un nombre aquí está el nombre del archivo y para el ejemplo que yo mencioné era un error del periodo septiembre 2023 ¿cómo nos damos cuenta de eso? porque aquí tengo el periodo septiembre 2023 y fíjense en todo el contenido que yo tengo aquí todas son fechas de septiembre 2023 entonces todo va de la mano todo es realista si se podría decir sería ilógico de que acá yo coloque fechas de octubre y en el mes aquí coloque fechas de septiembre no coincide no concuerda una vez que yo guardo el archivo con este nombre ese archivo lo tengo que cipear comprimir y lo tengo que cargar directamente al CIRE ¿dónde lo cargo en el CIRE? en la pestaña de ajustes posteriores y allí directamente el CIRE me va a generar un ticket directamente hay que esperar a que ese ticket se procese si es que hay errores con el archivo me va a salir terminado con errores tendría que descargar cuáles son los errores perspectivos y evaluarlo y si es que se procesa correctamente ya voy a poder tener mi constancia y con eso termina el procedimiento para que se tengan allí en consideración Doris me dice en el escenario 1 anterior caso se consigna todos los datos número, factura, fecha pero ¿cambió monto a cero? sí todos los campos de montos estimada Doris se consignan con importes en cero es una forma por así decirlo de blanquear o de inutilizar este documento toda vez de que este documento no ha existido en dicho periodo para tu gestión contable y si va el CIRE en la columna 41 bien estimados amigos y bueno eso directamente es el procedimiento que nosotros hemos tenido a bien explicar el día de hoy sobre ventas y les doy un alcance sobre el tema de compras en el tema de compras estimados amigos es el mismo procedimiento pero no existe ni el escenario 1 ni existe el escenario número 3 ¿cuál es el único escenario que existe en compras si le acabo de mencionar eso? ¿cuál es el único escenario que sí aplicaría en compras? acá voy a poner esos tres escenarios tal vez acá está si yo les comento de que el escenario 1 y el escenario 3 no son aplicables ¿cuál será el único escenario que sí me permiten compras? exacto Luz así es Patricia en compras es más delicado el tema en compras no puedes decir me olvidé de anotar el comprobante o mandé un comprobante con la serie equivocada con el número equivocado porque eso no se puede regularizar si tú mandaste un comprobante con errores en el CAR es como que hubieses mandado un comprobante que no existe y si mandas un comprobante que no existe no tienes derecho a utilizar el crédito fiscal en dicho periodo y en ese caso directamente si es que te olvidas de anotar un comprobante tampoco tienes derecho a utilizar el crédito fiscal si es que tuvieses un CAR ahora sí recuerda de que no puedes utilizarlo para dicho periodo pero por normativa de IGB puedes utilizar dicho crédito fiscal hasta 12 meses siguientes de su emisión José Luis pero ¿qué tan grave es el CIRE? no, no es de que el CIRE sea grave esto ya lo hemos tenido desde el año 2010 con el PLE en el PLE en compras para todas aquellas personas que se acuerden del PLE sabrán de que en el PLE de compras no podías regularizar una omisión en compras solamente tienes el estado 9 para corregir las columnas de importes y luego si es que no consignabas un comprobante y lo querías consignar dentro de los 12 meses tenías el famoso estado 6 en el PLE de los 12 meses el PLE y el PLE es que no sientes